Este 20 de noviembre se celebra el 113 aniversario del inicio de la gesta revolucionaria que concluyó por datos históricos con la promulgación de la Constitución Política de 1917, donde la lucha consiguió que en México se tenga un sistema de gobierno democrático con mayores derechos para los mexicanos. Día que se conmemora con la realización de un desfile donde participan contingentes escolares, manifestó la directora de Deporte Municipal. Estamos muy contentos de hoy celebrar nuestro 133 aniversario de la Revolución Mexicana. Desde muy temprano hemos visto a los niños, a los padres de familia, llevar a sus hijos para formar los contingentes en este nuevo recorrido que fue autorizado con la Presidenta Municipal debido a las obras que ustedes bien saben se están llevando a cabo sobre Rafael Melgar. Y bueno, pues estamos viendo toda la participación ahorita, tanto en la Avenida 11 como aquí en lo que es frente al Palacio Municipal. Sí se tuvo que, pues por seguridad, ¿verdad?, sobre la Avenida 11, pues que no hubieran todas las arterias que normalmente se usan para desembocar a la 11. solamente se manejaron algunas, como sabemos, con un gotero para que pudiera también haber acceso de un lado a otro, de zona norte a sur. En otra información aclaró que después de que se viralizó a nivel internacional el error que se cometió con el nombre de la isla de Cozumel, que cambiaron la Z y pusieron la letra S en unas medallas deportivas que se otorgaron, responsabilizó a un club particular que realizó la competencia. Cozumel con S, bueno, ese tema tampoco le quiero mencionar, que Deportes apoya a desarrollar muchas actividades. En este caso no fue la dirección de Deportes ni la administración de nosotros que mandamos hacer las medallas. Este fue un club particular que desarrolló este evento y ellos hicieron sus medallas. Obviamente fue un error del proveedor que les hizo las medallas a ellos, ¿verdad? Obviamente fue un error tremendo, pero no compete ni a nosotros ni a lo que es la administración.